¿Kuri Joy o Sage? Puedo jugarlo el 2, en verdad, porque... ¡Hostias! ¿Estoy viendo lo que estoy viendo? ¿Acabo de ver a un chaval top 6 de Radiante? Bueno, chicos... ¿Dónde está la vaselina? ¿Dónde está el culo? ¿Dónde está el culo? Encantado de conoceros... Recordadme como el mayor busteado de todo, de Immortal... Me van a reventar el orto... Mi culo va a ser abierto en... Mira, ha muerto... Ha muerto... La jeff de puta madre, ya no tengo miedo... Que los otros serán Radiante... ¡Mit, mit, mit! ¡Toma! ¡Mate al Radiante! 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 Creo que son muchos puntos, ¿eh? ¡Mate al Radiante! Para mí ya es una victoria... ¡Ya hemos ganado! ¡Mate al Radiante! 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 No se va a asomarme. No voy a caer en tus tentaciones. No se va a asomarme. Voy a esperar 5 segundos. 1 hora de middle. No se va a asomar. Unfucked. No se va a asomar. Otra vez. No se va a asomar. No se va a asomar. 2 lindas. Aquí. Espíritu. Va a pushear. He matado al Radiante. Para mi eso ya es un win. Ya para mi... Eso debería darme muchos puntos, ¿no? Necesito algo. Algo en mid. Pushear a mid. Algo en mid. No se va a asomar. Kabeo está en la parte. Me he matado a lot. No puedo asomarme un poquito, tío. Ah, ¿quién está ahí? Oh, f***. Nos están remontando, ¿eh? Y no quiero esto. Me entiendes. Sí, sí. Sí. Un link. Un link. Oh, f***. Me siento. Ah, tío. Le he visto y he parado porque he dicho no. Está ahí ni de coña. Y está. Y se sabe Stipson, ¿eh? ¿Puedes? ¿Puedes smoke? ¿Puedes smoke? Tienes, tío. Han lanzado dos granadas. Un link. ¿Qué pasa? ¡Puedo escoger! ¡Casi la de FUSHO! Nice. Por favor, por favor... Puxa al mercado, puxa al mercado, ok. Esto es un gran We can visit you. Watch out. Nice. 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 Let me push. I can. Vale Bien, coño He jugado con calma En vez de pushear He dicho voy a jugar con calma Y con cabeza Intento matar a todas las personas Hay que meterse Esta mierda No, f*** No, f*** No, f*** Que j*** Tío, es que No, me lo estoy creyendo Gen, 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 gen Nice 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 No, no, no El operator, tío ¿Le puedo revivir? I need the Can I take the orb? Can you cover me? One close, close Sabía que había uno close Porque lo he escuchado ¿Cómo llamarías al nuevo rango Antes de Radeon? Hay un chaval que dijo Algún chaval que dijo Una palabra súper tocha Que era muy bien No sé cómo era Pero Aniquilator Nice, well played Eternal, eternal Ese es Eternal Hay un chaval que dijo Eternal Me gustó mucho la palabra Zick está tilteado ¿Quién es Zick? ¿Podrías ¿Podrías un nuevo rango? Yo creo que Tiene que poner un nuevo rango Zick es el que está jugando Con mis well El de Letys Votaron por tóxico ¿Lo votaron por tóxico? Pero ¿qué? Estoy jugando contra Zick Nice La jet es Zick ¿Cómo va a ser Zick? Yo le pondría a Papucho ¿Qué pasa? ¡Claro! 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 ¿Line? Espera, espera Espera Una de cerca La jet está hace mucho daño La jet con el operator Es que está haciendo mucho daño Y el omen también Sabía yo que estaba por ahí Pero no sé por qué No giro por la derecha Quería asomarme y matarle Pero bueno Entiendo Entiendo I will play this mode Guys I will play this mode I will play this mode I will play this mode I'm sorry I was trying to go back That was impossible To CT, to CT Yeah, tío One blocks Eh, pushing, pushing, pushing ¿Qué hacemos con nuestra vida, tío? ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Pero por qué no estamos en el side de dentro? La pierde Hay que tener lineups o algo así Yo que sé El omen dejó de pasarlo, tío Bid Que está detrás tuyo Pero si es que estaba mirando yo las escaleras Y alguien me estaba mirando por la izquierda Y me ha matado uno por la izquierda Estaban todos en main Aquí Y nadie me estaba cubriendo esa parte Y yo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la vida es tan dura? ¡Ah! ¡Qué esloven chiquito! Dios mío Dios mío Dios mío ¡Aparta, aparta, aparta! ¡Aparta, por favor! ¡Aparta! Dios, que va a otro nivel Dios mío No me lo estoy creyendo ¡Uy! ¿Te iba a hacer un repick? Si es que es lo normal Que te haga un repick, corazón Es lo más normal del mundo ¡Uy! 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 Verdad Nice 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 La full reina, ven conmigo ¡Es vaxer! ¡Es ding! Hostias ¡Pues la reina, me está! ¡Pues la reina! Minus 40 ¡Nice! ¡Lame or! ¡Lame or! ¡Vamos a reír! ¡1-3! ¿Puedes plan, omen? ¿Puedes plan? ¡No, no, no! ¿Qué es esto? Gael barra baja 0 9 x es un lolito de Plimabella mas. Arigato, Kosaima. Hola. Están. Hola, Gael. Es el 74 Prime. Ya, tú. No puedo hacer esto. Sí, se puede hacer. Cuidado la bomba, la bomba. ¡Vamos! Al top 6 le hemos ganado Yo no he hecho nada, pero al top 6 le hemos ganado Al top puto 6 le hemos ganado Al top puto 6 le hemos ganado Al top 6 le hemos ganado Al top 6 le hemos ganado Eh... ¿Quién era? ¿Era Zik? ¿Acabo de jugar con Zik? ¿Acabo de jugar contra Zik y lo hemos ganado? A ver, yo no he hecho nada, pero... ¿Acabo de jugar contra Zik o me fumo a un porro? También te digo, tiene un equipo de mierda O sea, le acaba de joder, 29 kills Se acaba de hacer, siendo sinceros Se nota que es muy bueno, se nota que es profesional Pero acabamos de jugar contra Zik Es la primera vez que juego contra Zik Se enojó, ya, ya, se enojó El chat le está tirando mierda a Zik, diles que respiren Chicos, no digáis nada No digáis nada, no digáis ni top Ni tal, ni tal, ni tal No digáis nada, respeten, respeten Vamos a ser buena gente, tío Balbo, no vas a... A mí me dijeron que Zik era tóxico No vamos a demostrar nuestra toxicidad, chicos No vamos a demostrar nuestra toxicidad Somos mejores que ellos Somos mejores que ellos Te está insultando Da igual, no pasa nada Que nos insulte Que nos insulte Somos mejores que ellos, tío Vamos a demostrar que somos mejores que ellos Nos están insultando Que nos mejore Somos mejores Si no le insultamos Somos mil veces mejores que ellos Claro, él estaba mejor que tú Claro, Miki Claro, esto es perfecto Claro, yo soy tan, tan, literalmente, tan clas En plan, voy a decirle NT Que es God Y el chat tirando mierda Cerré el ojo y lo puso en modo S Don't toxic Please, don't toxic I'm, I'm so class I'm, I'm literally class This is This is the very good player Why, why, why come toxic Relax Relax No pasa nada Son mil veces mejor que él Que se acaba 29 kills Que la vamos a ganar Porque su equipo era una mierda Ya está fin O sea, no podéis hacer estas mierdas O sea, no podéis venir Y hemos ganado un equipo Y vamos a decirle Vamos a insultarle No No lo vamos a hacer Hemos tenido suerte De que tenemos un equipo Mil veces mejor que el suyo El suyo El tech acaba de hacernos Un 29 Se acaba de hacer 29 kills ¿Me estáis diciendo Que el cabrón no es mejor que yo? Si es mil veces mejor que yo Y me mete el pene por el culo Y le digo Ah, Oni-chan Le digo eso Ya está Chicos Respetar Es una tontería ¿Cómo vais a ir al chat Diciendo Vices mejor? No, no, no No podéis hacer eso I don't really wanna live No, I don't really wanna live This whole town is broken And that I can see But I left the dead with my heart on my sleeve The present I made And I keep laughing Gracias por ver el video.